Saludos comunidad biocéntrica. La semana pasada anuncié que iba a tomarme un descanso de los vídeos durante una temporada. Y la avalancha de mensajes que he recibido tanto a nivel particular como a nivel de los comentarios en YouTube y por Facebook también, ha sido tal que la verdad es que estoy realmente emocionada, muy emocionada. Cuando yo empecé a hacer los vídeos en el canal de YouTube, para nada tenía la expectativa de que tuvieran la repercusión que están teniendo. Así que realmente estoy muy y muy y muy agradecida por todos los comentarios, por cómo está llegando el mensaje y por el uso que se está dando a este mensaje. Así que muchísimas gracias. De todos los mensajes que me enviáis, he estado revisando cuáles son las causas que inquietan más o que preguntan o que generan dudas más entre todas las personas que me enviáis mensajes. Y he deducido que tienen que ver con el rol de la facilitación. Cómo ser la facilitadora y el facilitador que soy yo. Cómo soy yo. Porque la facilitación, si bien tiene una manera estándar, teórica y estructurada, tiene que ver con cómo yo me muestro en el mundo. Entonces, todos los vídeos que están acompañando la teoría y amplían y desarrollan la teoría de Rolando Toro, están ayudándoos, por lo que deduzco de los mensajes, están ayudándoos a reconoceros como la facilitadora y el facilitador que cada una es. Entonces, como voy a tomarme un descanso en los vídeos de la teoría de biodanza y delante de la inquietud que mostráis con los mensajes que recibo, he decidido abrir un espacio en este mes de agosto de cuatro sesiones en las que vamos a profundizar sobre el papel de la facilitación de biodanza y de espacios biocéntricos. En qué facilitador y facilitadora quiero ser, en descubrirme en mi ser en el mundo como facilitadora, cómo facilitar ese inicio, cómo crear ese inicio de grupo en el que sé muy bien cómo hacerlo a nivel teórico, pero cuando estoy en la experimentación es ahí donde todavía no la tengo y necesito adquirirla. Y en ese proceso de adquirirla, pues me suelo encontrar sola, solo, sin apoyo, con dudas existenciales, dudas teóricas también, con dudas y miedos de si estoy haciéndolo correctamente, si no llego con sensaciones de decir no lo estoy haciendo bien porque no viene gente, porque la gente no se compromete. Todo es un proceso para consolidar un grupo. Entonces, este proceso podemos vivirlo sin sufrir, en el sentido de que cuando podemos compartir nuestras inquietudes, nuestras experiencias, las dudas, los miedos, incluso las alegrías, los éxitos, los logros, todas y todos crecemos. Y no solo crecemos como colectivo de facilitadoras y facilitadores de biodanza y espacios biocéntricos, sino que crecemos como tribu humana. Y este es el sentido de este espacio que quiero abrir ahora en agosto y que voy a estructurarlo un poquito para ofrecértelo, para que puedas disfrutar de él, que podamos disfrutar de él y compartir los saberes dentro de una estructura metodológica de educación biocéntrica, del método integrativo biocéntrico en el que yo soy, estoy formada. Entonces, si te interesa, ya te digo que va a ser a partir del día lunes 8 de agosto y serán los cuatro lunes que hay en agosto a partir del día 8. ¿Qué son? Día, déjame que lo observe aquí, día 8, 15, 22 y 29 de agosto. Del 20, de las 20 horas a las 21 a 30 en horario de la península ibérica. Y entonces tienes que hacer el cálculo para tu horario en tu país. Porque sé que tengo muchísimos y muchísimas seguidoras de la mal llamada América, de Aviyala. Entonces, puedes adaptar tu horario. El precio ya te digo que va a ser un precio simbólico porque lo que realmente me motiva es llegar a cuantas más personas mejor y que podamos acompañarnos en este proceso. Cuando estamos acompañadas, vamos generando un estado de confianza y de seguridad que transmitimos a las personas de nuestra comunidad, ya sean los participantes o incluso de nuestra comunidad biocéntrica local. Y podemos seguir generando sinergias de facilitación, de proyectos que puedan surgir dentro de la mirada biocéntrica. Entonces, te invito a que permanezcas atenta porque bien prontito te voy a compartir contigo el programa de estas cuatro sesiones y te voy a detallar exactamente cómo vamos a hacerlo. Así que agradezco de corazón que me sigas en las redes, que difundas el mensaje, que te gusten estos vídeos y que te sirvan en tu proceso de facilitar y de ser agentes de evolución de la vida. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Amor y servicio.